El colectiverio ya lo echaron, me imagino, ¿no? Bueno, estamos preguntando yo principalmente si había denuncia, porque esto se... Pero acá tiene que intervenir la justicia de hecho, de oficio. Bueno, pero pasa que ya está siendo conocido ahora, Antonio, esta mañana. Porque ayer, a la tarde-noche, comenzamos a algunos periodistas a recibirlo a través de redes sociales. Gente indignada comentando, che, mirá esto que pasó, por favor. ¿Cómo cambias esto? Pero mira, el nivel de violencia, es brutal el nivel de violencia. Con todo aparte. No, no, por eso, ¿cómo cambias esto? ¿Cómo lo modificás? Porque lógicamente tenés, a ver, la violencia la tenés bien desde arriba, porque la escuchás, basta con escuchar lo que pasa a nivel político. Los medios estamos recontra violentos en muchas cosas. Digo, ¿cómo lo paras esto? Porque además después tenés un nivel de frustración tan enorme, tan enorme, porque trabajás 18 horas por día y no te alcanza, porque en lugar de no mejorar, ni siquiera te podés sostener, vas perdiendo, vas perdiendo. Si tenés hijos, ves que tus hijos se frustran porque tampoco tienen posibilidad de futuro. Digo, ¿cómo lo cambias? Porque si no, el destino de la Argentina, el nivel de violencia que estamos teniendo en la calle, es enorme. Pero yo no lo sé. Carlos, vos sos el que más está encima de todo esto. Yo no recuerdo semejante brutalidad en la calle en cualquier ámbito. Yo no lo recuerdo. Y el tema es por cualquier cosa, Antonio. ¿Cuálquier cosa? Por cualquier cosa. Todo nos detona, todo nos hace no mojar. Es como que todos salimos dispuestos a pelear con algo. Sí, pero porque algo pasa antes de eso, ¿no? El hecho de no llegar a fin de mes, de tener deuda. Eso es lo que yo te digo. El nivel de frustración. Sí. El nivel de frustración es tan enorme porque no podés salir adelante, porque no podés progresar, porque no tenés alternativas, porque no tenés... Es tan grande que terminás... Claro, cada día hay un montón... Nosotros somos unos privilegiados realmente acá, pero digo, cada día hay una enorme cantidad de gente que empieza el día sabiendo que está trabajando para perder plata incluso. Digo, vos hoy tenés un comercio en toda la zona de la marcha, ¿cómo empezás el día sabiendo que perdiste todo el día? Sí, claro. Porque te llenan que los piqueteros, que los sindicalistas... Sabés que si tenés que ir al centro a trabajar, te agarra la marcha y te vas a perder dos horas. Digo, estamos como... En serio, estamos de psiquiatra en la Argentina. Porque es... ¿Cómo lo cambias? En serio, ¿cómo se cambia? Me parece que tienes una de las preocupaciones centrales. ¿Cómo cambiamos? Que la vida sea mejor. ¿Cómo logramos vivir más tranquilos, disfrutar algo? Tiene explicación, Antonio, eso, ¿eh? Todo tiene explicación. ¿Sabés qué creo? Que llegando a fin de mes o teniendo... Si tenés un trabajo que más o menos te acompaña en la economía, teniendo seguridad cuando salís de tu casa y cuando volvés, todo eso te lleva a un camino... Porque hoy no somos felices. No, no, obviamente que no. No somos felices. No, por eso te digo, tenemos un nivel de frustración. No sé si la palabra exacta, frustración, ayuda, pero... Si vos encima después tenés... Yo insisto con la planera influencer porque me parece que fue... Es un antes y un después, porque el sentir que se te burlan en la cara y que realmente, de vuelta, hay gente que cobrando planes gana más que vos, encima un ministro de economía y la resolución te dicen que si vos querés trabajar un año y después no querés trabajar más, igual vas a seguir cobrando planes. Digo, todo, todo es una frustración. Entonces empezás con un nivel de enojo tan grande, porque estamos enojados, vivimos enojados. Que esto es lo que a mí me llamó la atención, por eso yo le hacía mucho hincapié el otro día en el Tebolín Cucai, quedándome en Jujuy. Notás otra gente. Evidentemente se vive de otra manera en otros lados de la Argentina. No notás enojo en las caras. Acá salís en Buenos Aires. Me imagino que en ciudades importantes del interior debe ser lo mismo. Acá es enojo permanente. Todos salimos enojados. Ahora, ¿lo tenés que cambiar en algún momento? Porque no se puede vivir así. Y tienen que empezar los políticos a cambiarlos. Si vos salís... Porque también se matan todo el tiempo. Todos son agresiones. Sí, pero vos salís dos horas antes de tu casa. Tenés que tomarte dos colectivos, un tren, no llegás, te traban en el medio. Insisto, no llegás con la plata a fin de mes. Está mal la economía en general. Llegás a tu casa y no podés pagar las cuentas. Digo, está todo mal. Y yo te digo, ¿sabés qué? ¿Cuándo volveremos a ser felices? Porque el sentimiento de tener felicidad... Pero no te hablo de felicidad porque me sobran las cosas. Felicidad porque por lo menos estoy al día. Nada. Vivís tranquilo. Algo. No sé, de vuelta, en algún momento tienen que parar la pelota y empezar a decir, muchachos, tratemos de vivir un poco mejor los de arriba y empezar a bajarlo. Pero son tantos años de malos gobiernos, tantos años de perder el tiempo. Esa es la otra. Sentís que perdés el tiempo. Vos mirás hacia atrás y decís, ¿y qué hice hasta ahora? ¿Y qué logré? Si lo poco que logré lo pierdo. Bien.